Mundialmente conocido como el mejor peso ligero de la historia del boxeo, el hombre que llevó el pugilismo hispano a la cúspide de la gloria boxística, el boxeador que despuntó por una espeluznante pegada que nunca se ha visto en esa categoría de peso. El tipo al que le revisaban los guantes para ver si ocultaba algún elemento en su interior. Era tal su destreza que logró proezas encima del ring que lo han catapultado por la crítica como uno de los 5 mejores boxeadores de la historia. El único boxeador que ha combatido dentro de 5 décadas, siendo su primera pelea profesional en el 68 y la última en el 2001. 20 de sus combates los ganó en el primer asalto, siendo el único púgil de la historia en ganar por KO en todos los rounds, del 1 al 15. El hombre al que apodaron el Cholo, el ciclón del Istmo y el más sugerente, Manos de Piedra. Hoy tengo el honor de presentarte la historia del reinado del implacable Roberto Manos de Piedra Durán. Roberto Duran Samaniego nacía un 16 de junio del año 1951 en Chorrillo, Panamá. Desde el momento mismo en que nació Roberto, de 3 kilos y medio, ya estaba en la ruta rápida para convertirse en un hombre solo. En un presagio de proporciones míticas, Robertito nació en un edificio de apartamentos entre las calles 25 y 26, conocido como la Casa de Piedra. Aunque no tuvo relación directa con el sobrenombre que eventualmente lo acompañaría, sus manos serían bautizadas años después. Fue el tercero de los nueve hijos que tuvieron Clara, Esther Samaniego y su padre, Margarito Durán Sánchez. Un hombre que solo tuvo relación con Roberto por el nombre, pues este norteamericano de origen mexicano donó a Clara poco después de que naciera Roberto. El muchacho se crió en un ambiente extremadamente pobre, colindando su barrio con un flanco del Canal de Panamá, cuya infraestructura estaba controlada por los poderes fácticos que detentaban los lobbies estadounidenses. En su memoria se enfatiza en los recuerdos de miseria y hambre padecidos en la zona. Cuenta que se pasaba la vida luchando por sobrevivir junto a su familia. El muchacho se dedicaba a eludir los controles que limitaban los emplazamientos estadounidenses de la zona, con el fin de hacerse con los mangos que crecían en los árboles al otro lado de las vallas y así poder vender los frutos en la ciudad, además de hacer de limpiagotas y vendedor de periódicos por míseras cantidades de dinero. Sin una figura paterna como referente, el muchacho supo asumir su papel en la familia y tomó el camino correcto al evitar dedicarse a la delincuencia que rodeaba todo el ámbito juvenil del gueto en el que vivía. Fue la figura de su hermano que practicaba boxeo en un gimnasio quien propició un primer contacto con el pugilismo y fue ahí donde inició sus primeros pasos en el entrenamiento boxístico. Su primer contacto con el ambiente del gimnasio creó una buena impresión de las cualidades que parecía mostrar Roberto en muy poco tiempo. Siendo un adolescente, el joven empezó a ser entrenado por Héctor Quiñones, conocido en el mundillo como Plomo Espinosa. Pronto pudo empezar a competir en veladas de barrio. Paradójicamente, en su primera pelea fue derrotado, pero lo recuerda con cariño por los 3 dólares que cobró. De los que un dólar y medio le correspondería a su promotor. A su madre pudo darle un dólar y él se quedó con medio dólar. De alguna forma, el muchacho somatizó ese momento y lo proyectó en su mente con el convencimiento inexpugnable de que en poco tiempo no solo se ganaría la vida con el boxeo, sino que sería millonario con ello. El muchacho convirtió esa epifanía en un caldo de cultivo emocional que se empezó a proyectar al máximo de su potencial. Su obsesión por sacar a su familia de la pobreza en consonancia con lo que ya se empezó a destacar por su destructiva pegada propia de un peso muy por encima del suyo. No tenía comparación con nada de lo que se había visto hasta entonces. Fue a partir de aquí cuando despertó una confianza inquebrantable en sus posibilidades y un hambre de triunfo que no tenía límites. O entonces cuando empezó a salir vencedor ante todos los rivales que se le pusieran por delante, dentro de su dapa amateur. Durán destruía a sus oponentes de una forma nunca vista en pesos ligeros o en vueltas. Su obsesión por sacar a su familia de la pobreza de algún modo creó al único boxeador que se movía en defensa y ataque como un ligero, pero que de un modo insólito golpeaba a la altura de un peso pesado. Tanto es así que 20 de sus combates los ganó en el primer asalto, siendo el único púgil de la historia en ganar por KO en todos los rounds del 1 al 15. En aquellos tiempos, con tan solo 15 años, su palmarés crecía de forma compulsiva. Parecía no tener rival. A sus 21 años, ya iniciado en las más altas categorías, detentaba un ranking de 28 combates con 28 victorias. La gente ya hablaba del hombre de las manos de piedra. Lo más chocante eran las peticiones que hacían algunos contrincantes para que se examinaran bien sus guantes, pues su peso no era proporcional al atropello de sus puños. Pero nada. En sus guantes no había nada. Roberto era completo. No salía solo ganar, salía destruir. A partir de esa impresionante y emergente carrera, le llegó el momento de enfrentar un título por el campeonato mundial. En esos momentos, de forma indiscutida, un gran boxeador que defendía su título era un fuera de serie llamado Ken Buchanan, un campeón mundial de gran talla que había dominado la división con relativa facilidad. Y se acercaba a lo que todos pedían, el enfrentamiento entre el díscolo apasionado y noqueador, llamado Roberto Durán, y el mismísimo campeón indiscutible de la federación. Este se rió del panameño y lo tildó de lento boxeador. Sería fácil dejarle los morros del color que merecía. Estas palabras fueron recibidas por Roberto Durán y este siquiera necesitó de la réplica, pues solo pensó, este pobre diablo no sabe lo que le espera. Fue este uno de los combates decisivos de la carrera de Durán, pues destrozó al consagrado campeón por knockout técnico en el treceavo asalto. Consiguió cerrar todas las bocas disidentes. Se hizo con el título mundial de superligero, humillando al prepotente rival. Roberto Durán estaba pasando la historia, no había rival para él. Ya era campeón mundial en superligero, pero eso era solo el principio. Roberto siguió destruyendo a todo aquel que pretendió hacerse con sus títulos. Era la representación del orden dentro del caos. Pelea inteligente, estrategia, velocidad de golpeo, majestuosa capacidad de anticipación y unos golpes jamás vistos en esos pesos. Nunca ha habido un pegador en ese peso como Durán, ya no había otra forma de definirlo. Era el hombre con las manos de piedra. Roberto se había ganado el respeto de la afición y no solo eso, todos se preguntaban quién podría parar a ese prodigio. Ponía a dormir a cualquier púgil sin que siquiera se pudiera atisbar a algo tan desconcertante hasta verlo en camaradent. Quería enfrentar a cualquiera. Roberto estaba en lo más alto y no importaba al rival. Él lo destruiría. Mientras Roberto acumulaba victorias, apareció la figura que se convertiría en la némesis de este. Surgió un particular peleador de raza negra al que llamaban Sugar Ray Leonard. Este tenía un estilo ágil y dinámico. Era un maestro de la defensa y tenía un ataque de precisión milimétrica. Era rápido al extremo y su técnica era elegante y depurada. Fue entonces cuando Roberto decidió poner freno a la exitosa proyección de Leonard antes de que acumulara más victorias en su palmarés. Así que le propuso a su promotor Don King que le organizara una pelea entre ambos a la mayor veredad. Así se organizó el combate entre ambos prodigios. Durán enfocó la estrategia con una particular forma de erosionar la psicología del contrincante. Roberto utilizó el estilo de Sugar Ray para desafiarlo cuanto más. Roberto Durán era un peleador duro y batallador. A pesar de ser muy completo en otras facetas, el estilo de Durán era más arrollador que el de Leona. Ya que éste aprovechaba tanto la defensa como el ataque, dando alguna sensación de boxeador con un estilo algo carente de batalla. Se movía mucho. Casi bailaba bordeando a sus rivales. Durán aprovechó esto y no dudó en despotricar sobre la falta de agallas de Leona. Decía que era un bailarín, no peleaba con un hombre. Le dijo que era una vergüenza para el boxeo. Y parece que Sugar Ray cayó en la trampa del astuto Roberto, que sabía que le convenía un combate más cercano y ofensivo. Y así fue. En el combate Sugar Ray quiso enfrascarse en un estilo más tosco y endurecido. Mientras tanto Durán no paraba de burlarse de él. Lo hacía sin parar y todo esto estaba haciendo efecto en Leona. Lo hacía sin parar. Lo hacía sin parar. Lo hacía sin parar. Lo hacía sin parar. Lo hacía conseguir derrotar al que sería su nemesis. Fue después de ese combate cuando Roberto empezó a dejar cada vez más de lado el estilo de vida recomendable para un atleta de su calibre. Y en aquel entonces era común verlo en todas las juergas habidas y por haber. Gastaba millones solo en fiestas. Además empezó a verse a un Durán cada vez más pasado de kilos. Llegando a engordar mucho en muy pocos meses. Fue en esta época cuando recibía una oferta para disputar un combate de revancha contra Sugar Ray. Roberto aceptó, pero tenía que enfrentar una radical disciplina de entrenamiento y una drástica bajada de peso. No obstante se enfrentó al reto. Y lo consiguió. Aunque cierto es que el esfuerzo había hecho mella en su salud en general. Pero el combate se celebraría. En el caso de Leonard éste llegaba en plena forma. Y en esta ocasión no dudó en utilizar su estilo personal, que tanta efectividad le aportaba en su ortodoxa forma de pelear. En el combate la diferencia entre ambos era significativa. Sugar estaba en su plenitud mientras que Roberto parecía algo lento. No conseguía llegarle a Ray con sus demoledores golpes a los que los tenía acostumbrado. Estaba claro que Roberto no estaba en un buen momento mientras que Sugar Ray había preparado este combate para machacar a su oponente. En el séptimo round Sugar Ray empezó a burlarse de Roberto tal y como hizo éste en el combate anterior. Se ponía frente a él con cara burlona mientras volteaba el brazo derecho como si de un molino se tratara. Y terminaba golpeando con el brazo contrario a una velocidad extrema. Fue al final del octavo round cuando Roberto tuvo una reacción que sigue siendo recordada por su extrañeza. De repente Roberto no se encontraba en un aparente mal estado. Se plantó tal cual, le dio la espalda a Leonard y con cierta altanería pronunció las palabras que pasarían a la historia. Y es que dijo literalmente no más, ya no más. Y esto mientras se retiraba tranquilo a su esquina. La gente no lo daba crédito. Era algo inaudito para un campeón del calibre de Durán. No parecía lesionado y el castigo del combate no lo había dejado especialmente marcado. Aún hoy se desconoce a ciencia cierta el porqué de tal reacción. Si bien es cierto que Durán aludió a una serie de calambres estomacales que le impedían seguir, pero eso es pura especulación. La gran mayoría de la crítica pensó en lo más lógico. Durán estaba asistiendo a una inminente derrota y no conseguía llegar con ningún golpe a su rival. Sin quitar méritos a la figura del grandísimo Sugar Ray, los excesos y la mala vida habían pasado una inminente factura a Roberto. No tuvo tiempo para ponerse a su nivel, algo muy típico en este deporte. Fue después de este combate cuando Roberto sufrió una crisis existencial que lo hizo acariciar los infiernos. Se hundió en un abismo al ver que la gente lo trataba de cobarde y no paraba de pelearse con todo aquel que insinuara tal afirmación. Estaba a punto de terminar con su exitosa figura ya consagrada por culpa de esas dos palabras que le acompañarían durante toda su vida. Cierto es que él nunca aceptó haber pronunciado esas palabras. Pero ¿qué podía decir? Durante una temporada tuvo que luchar con sus oscuras sombras. Reconoció tiempo después que su peor enemigo lo había encontrado en su propia mente. Cierto es que luchó contra sus demonios hasta considerar que había conseguido salir del pozo al que él mismo se tiró. Tiempo después consiguió superarse en lo personal y en lo profesional. Regresó a los cuadriláteros donde consiguió resurgir como el campeón que era y pudo adueñarse de una retaíla de títulos a su altura. Roberto volvió a saborear la gloria que había cosechado durante tantos años. Cabe destacar que además de ser considerado el mejor boxeador del mundo en sus 135 libras, Roberto Durán consiguió títulos mundiales en pesos welter, super welter, mediano y supermediano. Lo cierto es que este guerrero del cuadrilátero ha pasado a la historia por sus innumerables logros. Su extensísima carrera profesional que inició en el año 68 y culminó con la retirada en el 2001. Siendo el único boxeador que peleó en cinco décadas. Su récord es impresionante. Peleó en el terreno profesional nada más y nada menos que 119 veces, de las cuales ganó 103, siendo por KO 70 de estas. Algo insólito para el peso en el que peleaba. Muchos de los críticos más reseñables dentro del boxeo pero hacen valoraciones tales como estas. El veterano cronista estadounidense Richo Bryan que catalogó a Durán en el número 3 entre los 10 más grandes boxeadores libra por libra. La revista Sports Illustrated lo reconoció como el mejor peso ligero de todos los tiempos. El cronista deportivo argentino-mexicano Eduardo Lamazon considera a Durán como el mejor boxeador de la historia en todos los pesos. Ring Magazine lo catalogó como el quinto mejor boxeador en la historia del deporte, mientras que la cadena deportiva ESPN lo cataloga como el segundo mejor boxeador de los últimos 50 años. En 2016 estrenó la exitosa película sobre Roberto Manos de Piedra Durán, Hands of Stone, entre los que se encuentra un elenco de actores en el reparto tales como Edgar Ramírez, Robert De Niro, Ana de Armas y más nombres de peso interpretativo. La película fue todo un éxito en el festival de canes. Aunque Roberto no está vinculado al mundo del pugilismo, se le puede ver en apariciones esporádicas como un reality show que se estrenó en 2013, llamado Los Durán, donde queda latente la alegría y simpatía que siempre desprende. Por supuesto, su rivalidad con Suga Ray Leonard ya no es tal, tanto que se ha convertido en una gran amistad, y suele vérseles en apariciones puntuales en las que se nota la buena conexión que tienen ambos. Roberto Durán, ya entrado en su edad septogenaria, goza de una energía envidiable y disfruta de una estupenda vida familiar. El campeón es un tipo jocoso y no duda en ponerlo de manifiesto en todo momento y con todo el mundo. Yo soy latinoamericano y ganarle a una leyenda como Chiorre León en Estados Unidos, a uno de los gozones más rápidos, uno de los gozones que pega muy duro, ganarle a una persona como él, tú te convientes en igual que él. Y está en la vida del mejor boxeador de la historia, como poco en sus ya conocidas 135 libras. Ha sido un honor hablarte de este gran campeón y espero que te suscribas y actives la campanita para seguir ofreciéndote más contenido similar. No olvides dejarme tu like y si dejas un comentario será un honor para mí. Gracias y te emplazo con cariño hasta el próximo vídeo programa. ¡Gracias!